que tal amigos de la mente millonaria yo soy de matt y en esta ocasión les traigo la comparativa de algunos perfumes originales piratas y esencias vamos a ver su precio y bueno la presentación también porque no y por supuesto el olor a mí lo que más me gusta es el olor además de platicarles les voy a revelar un secreto que yo tengo en el nariz absolutamente de un perro puedo oler a distancia puedo reconocer a las personas simplemente por su olor así que vamos a darle para esta comparación tenemos esta loción que se llama náutica voyage y la paris hilton de hombre estas dos lociones sinceramente son dos de mis favoritas así que ya saben si quieren regalarme algo puede ser alguna de estas la náutica tuvo un costo aproximado de 500 pesos serían unos 25 dólares americanos la paris hilton tuvo un costo de 900 pesos los cuales serían unos 45 dólares americanos se adquirieron en unas tiendas departamentales común y corriente aquí en la ciudad de méxico estas dos se adquirieron en un mercado en un bazar sobre sobre ruedas tianguis por así decirlo cada una tuvo un costo de 85 90 pesos o sea que serían como unos 4 dólares más o menos 4.5 dólares cada uno y estas dos se adquirieron en una tienda de esencias que aquí hay mucho en méxico donde rellenan así como las esencias y los perfumes puedes adquirir cualquier tipo de esencia de olor tuvieron un costo las dos de 205 pesos alrededor de unos 10 dolarucos más o menos en presentación bueno es obvio que son completamente diferentes las tres la verdad es que aquí pagas una muy una muy buena presentación como la diseño pues obviamente el diseñador el dueño de la de la fragancia y vamos a proceder a abrirlas esto esto ya se ve pinta chido pinta chido nada más el logotipito de nautica aquí bastante chévere bastante cool chequenlo cálenlo está bastante chévere la cajita está muy bien obviamente acá atrás dice los ingredientes esta botella esta caja o esta botella contiene 100 mililitros 100 mililitros y vamos a ver wow desde que la destapas es un es un es una delicia ven la botellita se ve muy cool se ve extremadamente cool trae aquí el grabado de náutica y wow salió oh dios salió bastante en la primera atomizada y huele estupendamente rico ok vamos a la pirata esta si es 100% pirata esta de aquí que además ni siquiera se llama voyash se llama voyaga voya supongo que para que no los demanden es una caja bastante flaquita bastante sencilla medio extraña podría decirlo así bueno la pusieron ahí de hecho si la así viene grabada dice nautic en lugar de decir náutica y dice voyager con doble r aunque acá viene con una r y acá viene con doble r y esta es de 30 mililitros y vamos a ver vamos vamos a calar oiga déjenme decirles que huele muy parecido eh ok ya ahí ya ya entrando en materia ya el olor se disipó se disipó muy rápido muy tenue esa por completo desapareció y aquí vamos a ver vamos a ver si aquí sigue no bueno aquí sigue permaneciendo el olor fuertísimo pero fuertisísimo y ahora vamos a ver la esencia la esencia pues básicamente es un frasco con un atomizador y vamos a ver cómo huele no sale ahí está ya 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 tenía tenía que subir el atomizador esta no huele igual eh trae un olor ligeramente diferente yo creo que la pirata 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 se acerca mucho más al olor al olor básicamente original eh no sé como que la esencia ni siquiera me gustó tanto eh no trae no trae ni el olor parecido eh no se le parece en lo absoluto a la original ahora pasemos con la paris hilton de igual modo este es su 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 estuche este es su estuche la trae todas las indicaciones agua de tocador para caballero en atomizador producto hecho en importado y distribuido todo plá 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 ingredientes ver la lista esta es igual de parís o sea está toda perfectamente hecha ay wey esta la cajita está un poquito más chévere el diseño uff desde que las tapas huele riquísimo el diseño está súper 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 cool ya que obviamente dice parís hilton parís hilton bastante locochón ok vamos a proceder a atomizar esto no bueno es que está es que está huele huele bellísimo huele bellísimo bellísimo no lo voy a echar mejor me echo hasta el final para calar y garantizar que todo esté bien ahora vamos con la pirata de hecho esta se llama pasión h pasión para que eches pasión eso sí trae su qr y todo bastante locochón yo very fine todo perfecto es igual de 30 mililitros de hecho está la parís hilton la original huele huele demasiado o sea me dejó impregnado el olor así pasión h para que la traigas acá en el coche y cualquier cosa pasión h uff como que igual se tiene que cargar un poquito el atomizador ahí está esta si no huele nada parecido de hecho huele muchísimo 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 alcohol no está guau la pirata voy a volver a echar en lo absoluto huele rico en lo absoluto huele rico de hecho es un aroma bastante desagradable muchísimo alcohol muchísimo muchísimo alcohol y ahora vamos a calar la la esencia que es básicamente nada más trae una etiqueta y que dice parís hilton entonces bueno ya sabe cómo lo organizas y bueno vamos a proceder a echarle aquí el atomizador es igual como que hay que cargarlo y listo esto se le parece un poco más aunque tiene un olor como a madera tiene un olor a madera está así en efecto ni la esencia ni la pirata se parecen en lo absoluto ni la esencia ni la pirata se parecen en lo absoluto obviamente dada esta comparativa no 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 papá el verdadero olor el verdadero olor al macho la verdad es que la pirata no se las recomiendo en lo absoluto en ambas en ambas ocasiones o en ambas fragancias el olor se va muy rápido de hecho esta ya no huele nada esta tampoco ya no huele nada y la verdad las esencias tampoco huelen muy acercado al aroma natural también cheque no te van a comprar estas lociones porque hay muchísimo el mito de que toman los frascos vacíos y básicamente los vuelven a rellenar entonces probablemente te puedan vender una de estas y con esencia de esta o de esta sin que te des cuenta así que la verdad es que si se trata de lociones creo que si te recomiendo que acudas a un centro de distribución oficial o a una tienda departamental que se yo yo creo que es más conveniente aunque pagues ligeramente un poquito más ya creo que buscándole bastante chévere puedes encontrar el ofertón pero querida pandilla yo soy de mad y espero que te gusten todas estas comparaciones que estoy haciendo déjanos tu like déjanos aquí tu comentario tu experiencia alguna vez te has comprado una pirata alguna vez has comprado una original alguna vez te han te han visto gato por liebre o te han hecho gato por liebre o como dicen por ahí si lo han hecho déjalo aquí abajo en los comentarios y platica tu experiencia yo soy el marquería pandilla y esto es el placer de la mente millonaria y 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